No sucede, ¿por qué? Porque la realidad del hacer dinero no es fácil hoy en día. Y estas empresas sí nos pueden motivar y ofrecer grandes ganancias cuando tú estás iniciando el negocio, haciendo grandes inversiones de dinero, y bueno, ¿por qué no también trayendo más personas a que hagan lo mismo que tú? La primera vez ganarás mucho dinero, pero eso no es lógico, las matemáticas no mienten. Entonces, esas cifras tan grandes no se van a estar produciendo mes con mes. Winalight está ofreciendo realmente un negocio bien seguro, bien estable. ¿Por qué? Porque realmente son ganancias reales que tú las vas a estar teniendo en el mes. Tú trabajas y por estar compartiendo el negocio, Winalight vas a estar ganando realmente lo que a ti justamente te corresponde. Entonces, cuando nosotros ofrecemos este negocio, pues realmente es muy sencillo hacerlo. Primeramente, Winalight está ofreciendo una línea de productos que no tienen competencia, una línea de productos que realmente funcionan y que no necesitas esperar tú un tiempo determinado para que veas el resultado. No, basta con que tú lo sientas la primera vez del uso del producto y tú en ese momento estás recibiendo ese beneficio. Entonces, así es igual el negocio, igual de sencillo y de fácil. Fíjate bien, si tú estás integrándote a esta red de mercado, a este negocio, primeramente tienes un gran beneficio que es que tú no estás pagando ninguna inscripción. Es totalmente gratis, gratis estar en Winalight. Tú tienes que hacer un llenado de un formato, dar tus datos generales y en automático ya eres distribuidor de Winalight. Tú puedes estar comprando desde un producto y estás iniciando tu negocio. Así de sencillo. Cuando tú compras un producto, tú ya eres distribuidor activo del negocio. Y tú ya puedes estar invitando a más personas a participar. Entre más personas tú directamente estés invitando, tu negocio va a ir creciendo de una manera muy fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque esa primera manera de ganar se llama patrocinio. Cuando tú invitas a que otra persona haga lo mismo que tú se inscriba y esté comprando un producto, en automático tú ya estás ganando. ¿Sí? Estás ganando 10 dólares que hoy en México le pudiéramos decir 160 pesos reales porque una persona esté llegando a tu negocio. ¿Sí? Aquí la cuestión es de que entre más gente tú traigas a este negocio, es mucho más fácil que este negocio vaya creciendo. ¿Ok? Tenemos otras maneras de ganar, ¿sí? Otro tipo de ganancia que se llama multiplicador. Un multiplicador que se va a ir generando cuando las personas que tú invitaste traigan más personas. ¿Ok? Si todos estamos haciendo lo mismo, esas ganancias multiplicadoras se van a multiplicar, ¿sí? Por lo que son las ganancias que una la gente está ofreciendo. Entonces tus ganancias se van a ir multiplicando. ¿Ok? Ahora bien es cierto que otra ganancia se le llama liderazgo. Cuando tú ejerces, cuando tú eres líder de tu equipo, ¿sí? Haces cabeza de equipo y la invitas y asesoras, capacitas e instruccionas a todo tu equipo que haga enteramente lo mismo, se va duplicando. Y por hacer esa función de liderazgo, tú estás ganando el 10% de las ganancias de tus negocios. ¿Ok? Otra ganancia que es muy importante es la ganancia por venta directa. Esta ganancia todo el mundo la podemos estar teniendo de una manera fácil cuando tú compras un artículo a la compañía y lo estás vendiendo a un cliente, a una persona que necesita el producto. Y a esta se le llama ganancia por venta directa. ¿Ok? Y esa ganancia para ti equivale a estar ganándote más del 50% de utilidad net. Entonces, todas estas ganancias en Japón no hacen que tu negocio sea muy adecuado. De una manera muy real, esa manera de estar ganando, bueno, que Nalai no la está dando. Pero también hay otros incentivos como lo que ya lo mencionó Leo, que son viajes nacionales, viajes internacionales. El viaje internacional va a ser a China, ¿sí? Pero también visitamos la ciudad de Shanghai, ¿ok? En este octubre próximo. También está la oportunidad de iniciar, que ustedes inicien trabajando para ganar un viaje a Puerto Vallarta. Es muy sencillo. Nada más lo único que tienes es que hablar del producto, de compartir la oportunidad y llevar salud a todas las personas. Esa es la manera, esa es la manera de ganar de Nalai. Si se fijan, son sencillas, o sea, aquí no hay, aquí no hay este, ¿cómo se llama? Trampa, aquí no hay, todo es tan claro cuando la compañía entonces te está dando desde el primer momento, te ofrece una página virtual en donde tú vas viendo desglosadas cada una de tus ganancias por cada uno de tus invitados en tu equipo. Entonces, todo es tan transparente y tan fácil de llevar a mano. Realmente, ganar con Nalai es muy sencillo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿No? La mejor manera desde el tema de Nalai es iniciando tu negocio. ¿Cómo? Inscribiéndote ahora, comprando tu primer producto y llevando a que más gente y más gente y más gente y más gente esté usando los productos. Esa es la mejor y sencilla manera de compartir este negocio. ¿Cómo ven? Así me pasa. Yo tengo ya nueve años en la compañía. La verdad que mi estancia en esta compañía ha sido maravillosa porque yo les quiero decir que semana con semana mi fuente en el banco tiene dinero. ¿Sí? Y ya se ha convertido en una de las fortalezas económicas de mi hogar. ¿Sí? Y realmente, el estar compartiendo este negocio, yo, para mí ha sido muy sencillo. Lo único que he hecho es tener el testimonio personal, familiar, ¿sí? Y de ahí va a venir todo lo que, ha venido por consecuencia todo lo que ha llegado a mi banco. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que intenten por lo menos hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí?